Dan otra noche calentándonos Bañados en sudor y sofocándonos Rozando los dos cuerpos, azotándonos Y tenés ganas de cazar y reventándonos Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Esta noche te doy duro, duro te doy el oscuro Duro nos pillamos contra el muro Guayamos en la pata y cuido con el seguro Si tu gato se me toca con ese me curo Dale ganaguaya, vamos a matarnos En la raya, esto no se acaba Hasta que tire la cobaya Para igual, arruncate y estás chocate con la baixa Y ya te deshorra pa' cobrarte to' la pala ¿Cuál es tu risa? Si yo soy tu hombre desde niña Culeca, no fronteja, que tú eres marrueca Dile a tu vato que yo no corro con cueca Ya ando con el combo de los rompes discotecas Ya ando con el combo de los rompes discotecas Ando con el combo de los rompes discotecas Ando con el combo de los rompes discotecas Con los mozos al vete que la peguen contra el muro Y si viene el gato, tranquilito, no me apuro Pa del alabajo que con ese yo me duro Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Te torturo Dale duro papi, dale malo. Canta coqueta, venga que la disco está repleta. Y ando con Manuel en la matrícula completa. Mano, tenga miedo que tu murio es un maceta. Papi, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Jureka, no fuente de que tú eres Marrueca. Dile a tu gato que yo no corro con jueca. Ando con el combo de los rompediscotecas con el qué? Con los rompediscotecas. Ando con el combo de los rompediscotecas. Ando con el combo de los rompediscotecas. Ando con el combo de los rompediscotecas con el qué? Con los rompediscotecas. Tú quieres duro. Dale duro papi, dale mal duro. Héctor el Bambino. En la misión Esperen pronto baby rap Con la unitud Los verdaderos Rompen discoteca Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Tú sabes, Dani Vamos pa' la calle Gustavo Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Gracias por ver el video